Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Order 1884 y estamos aquí Después de a punto morir, en el capítulo anterior nos salvó Tesla junto con un acompañante Que yo creo que en mi padre, aunque en el juego no se ha nombrado mucho, que yo sepa, creo que nada O se ha nombrado el padre de alguien, pero no estoy seguro de ello En fin, abran los ojos, el fugitivo podría estar armado Oh, hay señores ahí, vale, pero ¿cómo se desactiva? Vale, vale, vamos con sigilo O no, porque la tía esta, pues al ser india pasa de todo, supongo, vale, vale, vamos a cubrirnos aquí Vale, no podemos cubrirnos, genial, pilla, pilla dicho, joder, pilla, joder, vale Tú también y tú también, tú no, pues tú no, eh, me voy, me voy, me voy, que no Vale, espérate, espérate, ahí está Y falta alguien, ¿ahí hay alguien? No, aquí hay alguien Toma, no, ahora sí Recargo con tranquilidad, venga compañero Ahí fallo, le quito el sombrero ¡Wow! Teníamos esto, ¡pum! Pues nada, un poco tarde, pero da igual En fin, el capítulo anterior fue muy, muy corto Bajando por el túnel izquierdo Creo que hay más gente, sí, y tanto pilla ¡Hombre de compañía ha caído! Y ya, perfecto, pues ya está Todo solucionado, vale, vamos a intentar cambiar de arma para que no sea siempre la misma, ¿no? Hablando de siempre la misma Esta, ¡uh! ¿Y aquí qué es lo que hay? ¡Wow! 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 ¡Espérate! Tenemos un rebote, esta sí que mola Solamente tenemos 12 balas, pero esta sí que mola Vale, por aquí tenemos otra puerta, pero esa puerta no hace nada Y aquí tenemos a alguien que va a pillar No le he dado, o sea, ah sí, sí le he dado, pero al sombrero, a él no Genial, creo que hay otro ahí No, pero van a venir, ha dicho que vienen más ¿No tengo otra arma? No, no tengo otra arma Eso debería explotar porque esto es gasolina, ¿no? Como ya sabemos Pero bueno ¡Wow! ¡Pilla! ¡Objetivo derribado! ¡Pilla! Mujer, quítate ¡Pilla! ¡Pilla! Vale, genial Me quedan dos balas Y así la desperdicio En serio he fallado, en serio he fallado A ver, cúbrete No me puedo cubrir, eso es increíble O sea que no me puedo cubrir Venga, y ya todo Ya tengo balas En serio No me puedo cubrir ¿Por qué cojones no me puedo cubrir? En serio, no lo entiendo No me puedo cubrir Espérate, esto es munición, no Tampoco me puedo cubrir aquí en las cajas, ni nada Vale, aquí tenemos otra pistola Aquí tampoco me puedo cubrir O sea, ¿por qué cojones no me puedo cubrir? Tampoco puedo saltar ¿Por qué? ¿Porque tengo el farol? ¿O qué? No sé qué tiene que ver ¿Aquí qué hay? ¿Aquí no hay nada? No Vale, entonces la otra a lo mejor hay algo No, si no lo sé No Vale, pues no hay nada Genial Vale, aquí tenemos munición Eso va a ser muy, muy importante Y ya ¡Uy! Encenita Whitechapel es por aquí Genial No me esperaba la escena Estaba yo ahí pendiente de armas y demás No tengo ningún fusil Espero que no termine aquí el capítulo Que tiene toda pinta Sí, tiene toda pinta El parón este O no No lo sé Espero que no termine aquí el capítulo Porque el capítulo anterior ya fue corto Para que este también lo sea Esta nos sigue el rastro O sea, ha llegado hasta aquí Ha dado con nosotros Ha visto la sangre Por lo tanto estoy vivo Después de 30 días Me encuentra Hay evidencias de que aquí ha estado más de uno Sir Galahad debió tener ayuda Pero si acaba de entrar Informe al consejo Que hemos rastreado al convicto Esta tía me está cayendo mal Al principio más o menos me caía Bueno, no me caía mal Que todos los caballeros disponibles Se reúnan en Whitechapel Qué asco de tía Sí, señora Pero es que el problema de todo Es la falta de comunicación Al igual que pasa en YouTube Y en el resto del mundo Falta de comunicación Por eso hay guerras y demás O sea, es irracionalidad completa Lo juro por Dios Que veré el fin de la rebelión Sí, sí, sí Estupendo Lo que tú digas Espero que no termine el capítulo Yo, a mí En serio Las pantallas están en negra Me dan mucho miedo Por temor A que finalice El capítulo Vale, estamos en Ausbegmus Distrito de Ahora Vaya, vaya, pues se va todo el mundo Debemos irnos Es cuestión de tiempo Para que las autoridades Asalten Whitechapel Y hagan prisionero A todo el mundo Tome lo que pueda Y márchese Tengo asuntos pendientes En el palacio Ha perdido la cabeza No sé muy bien Lo que voy a hacer Tengo que sacar a Nicola De ahí A Nicola, claro No 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 Es una lucha Que debo llevar a cabo Yo solo Si vivo para el amanecer Iré a buscarlo De acuerdo Caballero No lo sabe Ya no sé caballero Ya no soy un caballero A ver quién hay aquí No es un caballero Messier Pero es un renegado O un patriota La pregunta es ¿Cómo se ha enterado El nota este De que no soy un caballero? No sé si el que seré maqués Pero bueno Debe tener motivos Para hacer lo que hace Explícame todo Después de dos revoluciones La falleta ha aprendido Que en ambos bandos Hay peligros No olvidaré esto Márquez No se da cuenta Messier Si amenaza La causa De la libertad La falleta Se convertirá En su mayor enemigo Adiós Messier Hasta la próxima Eso Seguro amigo mío Vale Aquí No he entendido yo Muy bien eso Lo de la falleta Por los nombres Más que nada Porque la falleta Es el marqués ¿No? Fijaos Me cago en todo Capítulo 15 Salvar una vida Me cago en Panini En Sumatra Y en todo O sea Aquí los capítulos ¿Qué pasa? Es como si fuesen pipas ¿No? Pero no duran tanto O sea Es que un paquete de pipas Dura menos O sea Dura más que un capítulo De estos En serio Increíble Madre mía Cuando haga la crítica Lo que le va a caer A los capítulos Madre mía Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Breve Intenso Y breve Dos veces Bueno Algo así era Pero mentira O sea Mientras más largo Y bueno sea Mejor ¿No? ¿Qué cojones? Que no tienes tiempo Para verlo Pues lo paras Y ya lo verás Otro día ¿No? Pero si se acaba En 10 minutos Pues no mola No mola Así que Si no Decírselo a una mujer Cuando estén Bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Estamos ya en el último capítulo Capítulo 15 Salvar una vida Último capítulo De los juegos Supuestamente A lo mejor Hay no sé Algún epílogo O algo No lo sé Pero Creo Leí que tenía 15 capítulos Igual como Devil Within Pero ojo Devil Within Madre mía Comparado con este Eso sí Devil Within En comparación De gráficas Es más malo Pero en horas Joder Madre mía No hay diferencia Pero bueno En fin Como siempre A mí me está gustando Ojo Ojo Esto no significa Que no me guste el juego Yo lo estoy disfrutando Estupendamente Si no No lo estaría jugando Así que nada Espero que Os haya gustado Como siempre Y Hasta mañana Hasta más ver Adiós